Amigos televidentes ha llegado el momento de dar lectura a la nota editorial hoy titulada Olvidado, Abandonado y para colmo lo incendian. Ese es el triste drama que está sufriendo el proyecto de cultivos de mangos de Villa Fundación. Es deprimente observar el abandono en que se encuentra y que se ha agravado a raíz del incendio ocurrido el pasado 27 de febrero en momentos en que se dirigía a la nación el presidente de la república. Así como lo oyen, manos oscuras intentaron darle sepultura al proyecto de mangos concebido durante el gobierno de Hipólito Mejía, el presidente agricultor que asiduamente visitaba a Villa Fundación para ver el desarrollo de los cultivos impulsados en su gestión. El incendio, aunque fue sofocado por una brigada del Cuerpo de Bomberos, causó desastres incalculables. Sin embargo, lo más sorprendente es que a pesar de la magnitud de los daños, nadie quiso opinar sobre el tema. Por eso, acudimos a una fuente de entero crédito que pidió reserva de su nombre, quien afirmó que el siniestro se trató de una protesta por las desatenciones del presente gobierno al que acusan de abandonar a los productores y por ende al proyecto de producción de mangos para exportación. Claro está, buscamos la opinión de un productor que fuera de cámaras afirmó que el fuego fue provocado por desaprensivos. Obviamente, el proyecto luce abandonado, las matas de mangos se están secando, mientras que en una gran extensión han desaparecido. Y todo por el descuido de las autoridades. Y eso lo decimos de forma responsable porque el sistema de regadío que antes existía ya no funciona, mientras que otros equipos dejaron de operar. Lo que pudimos apreciar en lo que fue ayer un hermoso proyecto agrícola es hoy un ejército de matas de mango muertas que permanecen de pie para, por lo menos, mantener viva la vergüenza de los propietarios de esos predios abandonados a la peor suerte. Ojalá que Dios, las autoridades del sector agrícola y los productores de mangos de Villa Fundación puedan buscar alternativas de solución para que no desaparezca el proyecto que con tanto esfuerzo fue concebido para cultivar mangos de calidad para exportar. Y bien amigos televidentes, hasta aquí la nota editorial hoy titulada olvidado, abandonado y para colmo lo incendian. De esta manera damos por concluida la primera emisión de Peravia Noticias este miércoles uno de marzo del año dos mil veintitrés. Les acompañó Estefani Martínez como siempre, amigos, gracias por el favor de su sintonía. Será hasta la próxima, tengan todos muy buenas tardes. Gracias por ver el video.